Hola, Maite, ¿cómo estás? Bien, por dicho, buenos días, me voy a cambiar, me voy a cambiar de Ubicastán. Estoy en el comedor del hotel y es un poco de mala educación tener una persona hablando con un celular aquí en medio de la cumbia. Pues sí. ¿En dónde es que estás, perdón? Estoy en Puerto Viejo en el Hotel Chifuanda. Ah, qué bonito. ¿Y qué andas haciendo por allá? ¿Qué ando haciendo? Nada. ¿O sea, vacaciones o tiene que ver con el negocio o...? No, por primera vez en un año y medio estoy haciendo cuatro días de vacaciones. Bueno, qué bendición. Me alegro por vos. Estoy acompañando a un amigo español que vive en las Baleares. Y dice, anda haciendo una vuelta grande por Costa Rica. A ver si le gusta, se compra algo y viene a pasar cinco meses al año. Entonces él ha hecho un tour de veintitantos días y esta última parte él está acompañando cuatro. ¿Quién que te puedo ayudar? Con hecho gusto. Ok. Maite, mira, en el curso de tecnología cuatro estamos viendo fibras y mis compañeras y yo hicimos un grupo y decidimos estudiar las fibras del bambú. Entonces inmediatamente vino a mi mente pues tu tienda, oh qué lindo, que se dedica a vender productos de bambú. Ya no es tu tienda. Ya no es tu tienda. No, esa tienda ya no tiene nada que ver conmigo. Y lo que hagan ellos con el bambú yo no respondo, ¿verdad? Ya. Porque ellos han quedado en... O sea, el know-how de todo eso lo tenía yo. Ahora, ¿quién lo está administrando? Eso lo está administrando mi socia, que no es nada textil ni es nada de todo esto. Ah, ok. Bueno, pero en realidad lo... Yo tengo una nueva compañía que se llama Generation Pacific, que es la que tienen un stand en la Feria Verde. Ah, ok. La tengo desde hace dos años y yo sí sigo con el bambú, con el terciopelo de bambú y con todas mis investigaciones. Ah, ok. Justamente eso es lo que quiero que me hables ahorita, de las fibras del bambú, este, cómo se utilizan, cómo se procesan, qué viabilidad productiva tiene Costa Rica, no sé, detalles de este tipo que vos puedas compartir conmigo, te los agradecería montones. Pues mira, es que te lo voy a hacer corto y simple, porque por teléfono y con la poca cobertura que tengo no es muy fácil. No, pero se te oye bien, se te oye bien. Yo el lunes por la noche estoy en San José y el martes estoy en Pinares de Curriaba y si te interesan muestras, trozos y más explicaciones, con mucho gusto te puedo recibir el martes. Hasta ahora lo que te puedo avanzar es que nuestras fibras de bambú, nuestra tela de bambú, proviene de una raza de bambú que se llama Mosso, que para empezar no es el bambú que se comen los pandas, que es la gente. Lo primero que piensa cuando tocas el bambú es que estás acabando con los pandas y no es así. Los pandas comen otras razas de bambú. El bambú nuestro proviene de China, de bosques de bambú, que el bambú es una planta invasiva con la cual los chinos tienen reales problemas. Y entonces el hilo del bambú, el bambú es una planta muy rica en sílice, lo cual lo hace una planta que no se puede hilar, como el algodón, que si hilamos la flor. El bambú es como un vidrio, ¿verdad? Si tú cortas una caña de bambú y ves que es como un vidrio. Entonces lo que se hace con el bambú en el siglo XXI y gracias a la tecnología que desarrollamos para el poliéster, que es una fibra de petróleo, es una viscosa, es una maquinaria en la cual cocinamos el bambú y le volvemos una masa, una masa de un chicle. Y hacemos como hacíamos con el petróleo y el poliéster, a los berromesidos. Aquí estoy, aquí te estoy escuchando, te estoy poniendo mucha atención, pero estoy en total silencio porque lo que me estás diciendo es muy interesante. Pero continúa, por favor. Vale, entonces lo que se hace con el bambú es un tipo de tejido llamado viscosa, que antiguamente se hacía todo con poliéster. Y lo que es una tecnología. ¿Me decís qué? ¿Fueron los portugueses quienes desarrollaron esta tecnología? No te oigo, cariño. Es, te pregunto, estoy corroborando, ¿son los portugueses los que desarrollaron esta tecnología de la que me estás hablando? Bueno, en mi caso sí. En mi caso yo he trabajado muchísimos años con ingenieros textiles portugueses que considero los mejores del mundo y sobre todo los jóvenes portugueses. Hay una generación de portugueses que ha desarrollado la nanotecnología a unos niveles muy altos, patrocinados por el gobierno, porque Portugal es una gran industria textil en sí misma. Entonces el gobierno portugués ha dedicado mucho esfuerzo y mucho dinero a la evolución de esta tecnología y de este producto de alta calidad y por esto he tenido esta oportunidad. Entonces sí, todos los tejidos están desarrollados en Portugal. Sí, pues yo hago dos tejidos, hago el jersey de bambú 100% y hago un terciopelo de bambú 83, 17% licra, que la licra está hecha con botellas de agua recicladas. Te oigo fatal, perro. Es el medio que estamos utilizando. Te estoy llamando de Skype para poder grabar el, ¿cómo se llama la entrevista? Sí, yo sé. Bueno, sí, me da otra preguntita. Este, ¿y cuál es tu experiencia personal a nivel emocional? ¿Cómo te sentís vos al trabajar con una fibra como esta que tiene mayor sostenibilidad y...? Yo me siento en la gloria divina, yo me siento justamente en la frecuencia que quiero estar. Claro. Porque creo que es una manera de evolucionar saludable y sostenible y equitable. Porque luego no es solamente como haces la fibra, sino qué utilidades le das a la fibra y quién participa y cómo participan los procesos de esta fibra. O sea, yo llego a tener un producto final que se hace en Costa Rica y se maquila en Costa Rica, se estampa en Costa Rica y se diseña en Costa Rica, que todo está dentro de los valemos exitables y sostenibles. Y eso es muy importante. Todos los detalles siguen la misma filosofía. Por ejemplo, las tintas que yo uso para estampar, son tintas japonesas, es el agua, no hay plástico, es otra tecnología de estampación. La gente que cose las camisetas es Atlanta, que es la mayor maquila de Costa Rica que hace Patagonia, ya son súper controlados en las condiciones de los trabajadores, en las condiciones, todo. Claro, entonces yo me siento súper bien. Hombre, me gustaría económicamente estar mejor porque tú, es como una gran inversión. Ajá, sí. Y no hay miedo a la investigación, pero los investigadores ya sabemos el precio que pagamos, ichas lightbuladas. No hay que ser muy tocos a ti. Pues sí, eso. 5. La tica sabe lo que hace. Est… Y lo otro que te quería preguntar es… Si nosotros fuéramos… La escuela de artes plásticas está… De artes plásticas, soyles mí, de diseño de producto, está queriendo hacer sus propias camisas de la escuela cosas de la Veritas exactamente yo en estos momentos estaba preparando un guión para presentar a la Veritas en la serie del taller ah de veras ah pues que conveniente entonces probablemente nos estaremos viendo yo creo que vosotros podríais venir a visitarme cuando queráis si es un grupo no muy grande ok perfecto entonces por eso me gustaría que lo vierais que hiciéramos esto mismo que estamos haciendo pero lo hiciéramos en directo en directo tocando las cosas y explicándolos y viendo cosas que telefónicamente es un poco difícil de manejar claro, no pero es un muy buen primer contacto porque esto lo van a escuchar mis compañeros entonces estás abriendo una puerta definitivamente a través de esta entrevista que bendición muchísimas gracias sí entonces llámame yo a partir del lunes de la noche estoy disponible no disponible pero estoy en San José y voy a estar en San José un poquito sin moverme y aprovechamos y podéis venir y yo puedo ir a la Veritas a haceros un taller con muestras con de todo y yo creo que es muy interesante porque tengo este especial énfasis en apoyar todo lo que está haciendo la Veritas ok nosotros el curso de tecnología se imparte los sábados de nueve de la mañana a una de la tarde entonces tal vez quizá podrías podríamos darte un espacio durante la clase para que nos hables de esto y tener un pequeño tallercito yo los sábados voy a la Feria Verde todos los sábados lo primero yo me estoy perdiendo la Feria Verde por este curso yo soy como iranista la verdad con este curso pero para mí es como iranista claro te entiendo ahí es donde yo recargo mis baterías yo puedo llegar a la universidad tipo a las 10 de la mañana y haceros un speech pequeñito sobre todo práctico para ver en vivo lo que es ¿verdad? sí estoy de acuerdo bueno Maite muchísimas gracias que tengas un día maravilloso porque la clase ya está se aproxima entonces un abrazo un beso gracias por tu tiempo y nos vemos nos vemos nos vemos buenos días un abrazo muchísima luz un abrazo chao un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!